Hola Muy bien, en este sábado de noche primero vamos a ver este evento que trata de la intolerancia al racismo en Estados Unidos que bueno, es solamente para concienciar a la gente para evitar el racismo en Estados Unidos la que se ha ligado por lo de George Floyd que bueno ya han habido más casos en los que se lia bastante la cosa pero con esto del coronavirus ha sido una de las cosas más complicadas de Estados Unidos muy bien, ahora no se oye un carajo bien el espectáculo comienza en esto es en portugués esto es ni idea ni idea chino gran bretaño digo, estadounidense inglés esto es chino también español de España carajo, cara al sol con el col esto es ruso hola chicos estoy aquí soy Artur italiano hei hilder digo alemán español también es porque hay dos traducciones a la joven bar a ver intolerancia al racismo de negros o de árabes o sea que me aclare esto es polaco que yo sepa coreano del norte portugués pues si está Artur aquí si si yo os lo confirmo yo ligándome al principio con la hora del evento vale siguen siendo hoy 58 las las 21 58 la hora no es exacta pero bueno me da igual lo más importante es que aparezca esto en el forno ok Matadme, por favor Que es un vídeo, chicos Que no es un juego de verdad, hombre Esto es... Ah, ya son y 59 Que era un vídeo que he puesto yo, pa' joder Ya está Alex es falso Sí, como la tos Que ha sido un vídeo Y el coronavirus Lo siento por Y los rebrotes Que hay en España Ahora solo falta que el dolor sea falso Oh, mira Se ha hecho de día, mágicamente 22 Eh Eh Ah, bueno, no 9 8 7 6 5 4 3 2 Ah Ya no hay... A partir de 3 Ya está todo muerto Ya no hay negros ni nada F en el chat Por nosotros Que hemos sido víctimas Y empezamos con el evento Con el... Calvo Así es Negro Tenemos que juzgar a alguien Porque tengo... O sea... Por no tener pelo Así es Por ser negro o no Por ser algo... Por no tener pelo Así es Por tener pelo casi inexistente O por ser feo Ya está Por ser negro o no Y decir tonterías encima O sea, tú no Sino en el... El calmo Eh... Oh, mierda Esto... Este vídeo contiene Invitación al racismo Y eso no quiero No Si luego lo ve solo a mi madre Hola mamá Te quiero Yo también lo veo ¿Qué? Ha dicho shit Oye, al final te voy a insultar negro Al final te voy a decir negro, eh No, no lo hagas Vale, solo calvo Así me gusta Que sea calvo y ya está Calvo Ay... Calvo 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 No, por favor, quizá. Asamblea. Asamblea en español es la blea del culo. Asamblea. La amblea del culo. Asamblea. Ella es una autora, pero ya ha construido historia. Y se ha construido historia porque, en la historia de Condé Nast, con todos los libros que tienen y controlan, solo dos personas han sido llamadas editora-in-chief, y ella es una de ellas. Por favor, bienvenida a esta conversación a Elaine Welthroff. Elaine Welthroff, autora, porque, o sea, han traducido lo primero, pero esto no. Y jornalista. Ah, un familiar de Obama, vale. Y llega habiendo gente en la piel. En la plaza. En la plaza. Gracias. 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 Si os fijáis, hay una censura en donde está el, no voy a decir calvo ni negro, mierda, lo he dicho. A ver. El calvo, ya está, di calvo. Este. Esta persona. Hay una censura en un libro. En la parte roja. Hay una censura. En el chico. Bueno, gafas. Ah, no, los dos tienen gafas. Este señor. Voy a decirle, señor. Pues hay una censura en donde pone Nelson no sé qué. Hay una censura en donde pone Nelson no sé qué. Hay una censura en la censura en la censura en la censura. Hay una censura en la censura en la censura en la censura. Se nos muere la gente. Step two, take ownership, acknowledging where you need to change, where you need to do better. And then the third step is take action, do better, commit to being a part of solutions that are going to move us from where we are to a better, more equitable future. So, for example, Sephora said they're going to give 15% of their shelf space to black-owned brand. I think, to me, that's a lot. I mean, did I strike you as too much, too little? I mean, when you talk about taking action, is that the kind of action or what kind of action might really meet the moment? Is there something I can do with my context, with my experience, with my skill set? What can I uniquely do? I hope everyone's asking themselves that question. And one of my very close friends, Aurora James, and I were having a conversation when all the protests were kicking off about what we want to see from companies because we were starting to see all the, you know, the we stand with the black community and Black Lives Matter was starting to come from companies that we were just like, how in the world is this? How in the world is this corporation? When they have zero black people in their executive leadership team, something's not adding up. And so, we sat there and we thought about, what is it that, what is our ask to brands? So, Aurora James, who is my dear friend, and she is a black business owner, she is a successful accessories designer. She and I spoke and she decided that she was the one that wanted to say, I want to start something. And this is what, this is the origin story for what became the 15% pledge. Now the 15% pledge.org. Se ve borroso lo que pone. O sea, 15% pledge. No es culpa de la cámara, sino de, joder, en general. O sea, ya me gustaría ver a alguien en su PC de la NASA que intentara ver esto de manera normal en vez de medio borrosa. La pandemia ha explotado y ha tenido mucho momento, lo que es muy emocionante de ver. Escucha, espero que podamos empoderar a los usuarios de negocios negros, porque ellos son los más... Coronavirus. Y para cualquier persona que está viendo y quiere involucrarse con el 15% Pledge, realmente les invito a ir a la web, 15%Pledge.org, y signar la petición. So help us keep the pressure on these companies to continue to put money back into the black community. And if all four of these retailers that we're targeting take this pledge, this will mean over $14 billion being funneled back into the black community. So it is a really big mission, and we're really excited about the impact that we can make if we all come together and push brands to do the right thing right now. Well, listen, I just want to thank you for what you're doing. I want to thank you for what you've been an educator, you've been an inspirer. Now you're somebody who's actually pioneering the Pathways Forward. You've got a commitment from these corporations because you have a commitment in yourself to change. And I hope other people take inspiration from you. Thank you so much for being here. We're behind you 100%. Thank you, and I appreciate you. And you too, I'm such a fan of the work that you do. You're such a, you're such an important voice, and I'm, 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 I'm fan. I keep doing what you're doing too. This is an honor to be entertained by you, so thank you. Hip-hop is a universal sound, but it does a lot more. Ahí se ve mal, mal. No es por culpa de la cámara, sino de, de esto, del vídeo. No el vídeo de mí, esto. Tampoco es culpa de las FIIs. Si alguien utiliza una pez de Alansa para el resto, sabrá que se ve mal. Ahí. Y tan zá Some visuals to it. Check out the video. Ain't tried and awful shit to keep shooting protests with these of our boarders. They regular people. I know that they feel that these scars too deep they heal us. What happened to COVID? Nobody remember you? It ain't make sense. I'm just here to fix it. It happened to one of your people. You're different. We get it. The system is wicked. Just run out of deep. Knowledge is power. I say I'm a witness. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, ya se ha censurado la parte roja. O sea, hay una censura. Segundo efecto del vídeo. Y encima se ve mal. Y repito que no es por mi culpa. Por tener una switch o por grabar así de mal. ¡Proéadme! Oh, un Pikachu. O sea, he visto un Pikachu en este vídeo. ¡Gracias! ¡Uy! Yo puedo hacer capturas de pantalla. Por las gracias de capturas de vídeo no puedo hacer en este juego. No tiene gracia, ya que estamos hablando de intolerancia al racismo. Se ve mal al de la derecha. O sea, se ve mal. Me he decidido que el progreso ha sucedido. Pero sé que en el otro lado de la progresión, Rihanna, Mr. Floyd... Uff, no sé si el Floyd del que están hablando es George Floyd. No lo creo. ... 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 ¿Qué ha estado pensando en el nivel de diferencia? They were just like, hey, you see it in the 60s. Black people look like men. We made public protests. We get our heads split up. Sympathetic whites and allies and people who seem to believe in freedom, justice, and equality enter the stage. Now not only are you meeting black people, you're dragging off white people. And it became a tapestry, a unified front, to give us our most basic civil rights and acknowledge our human rights. That tapestry is happening again. I was talking about those skateboard kids. I saw those kids first come in as defendants. When police were hacking with people with batons, they held up your skateboards to protect them. Most kids who skateboard, my kids skateboard, most skateboard kids in the south don't look like me, right? But I saw the skateboard community literally come in and save protesters from beatings and then they got really switched again, they started attacking back. i don't want violence in the streets because those kids deserve to grow to be adults without being soldiers against the state that their parents pay taxes to it impressed me that the proletariat showed government that you work for us and in this moment we are exercising our right to make public display of the evil that has happened it makes me proud that i live in a country that has long promised equality rarely giving it to people who look like me people who don't look like me the same you made an interesting note and observation about the skateboard crew and i think anybody who's watching has noticed that it's not just black people who are out here protesting it's a tapestry of people it's a tapestry of people the amish the amish i didn't even know the amish saw the news i was drinking too low of them i was so impressed though and i was so thankful my heart filled with joy yeah so you're seeing all these different types of people that you never thought this issue would resonate with them it kind of reminds me of your music your music is unapologetically pro-black unapologetically right but yet when you look at a killer mike fan it's a cross multicultural section of people why do you think your music is able to resonate that way despite the fact that you are also clearly talking to your people yeah i'm i'm proud to be me i like me i like black people i i i i'm not making no excuses i'm not making no apologies coming in the door i love us i'm in love with us and because i love me it has nothing to do or affect with my love of others i have a very good friendship with um east indian cousins raj and leo they own the store right next to waltz on what's happening so when you're from atlanta you know about waltzes and you're a big guy from atlanta you know about you know the store right next door these guys have always just been good to me raj went to india he came back brought my wife incense these beautiful little elegant characters he's proud to be indian i've learned about being indian from my indian friends when you're truly who you are how could you be offended how could you not love it or like you like me like man i'm a part of the original people on earth i'm from the continent that birthed all humanity i think when you wear that proudly and unapologetically and not from a place of needing someone to be below you there's no reason for a people not to like me you know i like you you know i got plenty of heroes that don't look like me there's a fortunate john brown on my walk with my basement he's a hero he doesn't have to look like me you know what i mean but but i refuse to act like people who look like me aren't great i didn't say good i didn't say good enough i didn't say equal i said great i'm from a great and mighty people and if you can't accept that then maybe i'm not for you but i believe that because i am simply who i am i believe that that gets accepted because you know what i remember being on the tour bus and i'm on that with a bunch of northeasterners because my my of course my rap partners a white guy from brooklyn and um we're on there and we're watching swamp people and everybody's laughing and i come up and standing up to the front and i look at it and i start smiling and i look at the room and say i got more in common with him than any of y'all and i just walk to the back you know because it's the truth i'm a i'm a southern boy my grandparents from Alabama i grew up more like people on those shows so i think across across cultural lines and across racial lines people identify with me just because i'm your typical american guy you know and i have some special things um i'm not going to deny them special you know i'm smart kid went to warhouse and understand some cool stuff i married a beautiful woman that helps you know but i think that ultimately what resonates with people is is that i'm a regular guy my you know one of my best friends in the world is a wife out from brooklyn so i think that people understand that i have the ability not to look past your race or ethnicity not to look past who you are culturally but to look at it and love it and learn from it without wanting to co-opt it or view it what you're talking about um in a very succinct and and robust way is really allyship and that's been a word yeah you have a lot it sounds like you have a lot of really great allies that are that are in your life now in this moment i've gotten the question constantly i assume you have too about how to be an ally you know what do i have to do right i've had so many conversations with white people like really good friends of mine and in the last two weeks i everybody gets in my life all right guys uh i appreciate you enthusiasm but hold on hold up hold on 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 me but um for that you know what that being said is that you know what would you say to somebody who wants to not only be an ally but be a good ally you wanna be a good ally at this moment right corporation like persons with the meetings that's a worthy allyship ¿Qué es lo que es lo que es? Los chicos, ¿a vos no escuchaste? ¿A que yo escuchaste? ¿Queras? ¿Por qué no lo escuchaste? ¿Y este puto quién es? No sé, es un negro. ¿Y por qué no jugáis bien? Estoy grabando. Es que ha hecho estar grabando. Esto, apague. Lo siento, tenía que hacerlo. Ahora... Ahora ya sabéis que es esta persona. Ya ha dejado de ser anónima en cuanto a la voz. Bueno, ya de antes, dejó de serlo. Se volvió a censurar esa voz. Ahora, lo siento, pero esto no está censurado. O sea... O sea, vete tú a saber qué es lo que tiene la señora de izquierda. O sea, la señora esa. Claro. Oh, así que eso era un casco. Pensé que... Ya tiene un travelo. Bueno... Pensé... O sea... No entiendo por qué censuraron el casco. Al principio pensábamos que era un dildo de mentira, ¿eh? O sea... Yo... Yo no pensé... Semejante para hablar de esto. Así que lo siento. Si se me sabotea, pues... Yo también sé sabotear... Los anonimatos, ¿eh? Si crees ríos de mí, adelante. Yo pongo comentarios racistas. Esa es mi opinión humilde. No sé... O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... Lo siento, pero... Si se me tiene que sabotear... Tendrá que ser sí o sí en YouTube. Así que... ¡Hala! Sí. 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 Y censuran el casco. Y censuran el casco. Y su relación con los videojuegos. Bueno. ¿Qué es lo que se ve de los videojuegos? Yo ahí no me voy a decir nada más. Así es. Nos tenemos que despedir. Pero no ahora. Bueno. Tengo gente racista en mi casa. Y también. ¿Qué es lo que se ve de los videojuegos? ¿Qué es lo que se ve de los comentarios? ¿Qué es lo que se ve de los comentarios? y honest about what he doesn't know so I think when you have those elements that's going to always make for a pretty good conversation this moment at the same time is welcome it's also a little bit surreal in terms of what took us so long to get here to make sure that we're not always starting from ground zero every time we have to have a significant conversation about race in this country why do you think it's different this time there have been videos before and yet people still now act like they're shocked help me understand what's different this time oh just play in my mind we've seen videos where there was no yeah but but people nevertheless invented a yeah but but in this one there really wasn't one even if you were stretch arms from the stretch and find one there just wasn't one what always has just stuck with me is the look on this officer's face oh they're talking about how to kill George Floyd it was so old it was as if this were Thursday and he showed a lot of emotion that he showed a lot of emotion that he showed a lot of emotion that he didn't show any of that as these can iremos it was no no I don't say i don't know but no George Cloy, o sea, la gente sí, la gente o sea, ha sido algo viral, la gente como es estúpida como se ha hecho viral pues han aprovechado eso para robar las tiendas y de poner de excusa lo de George Cloy, pero en realidad se están aprovechando y encima la que están liando por esa tontería que hay miles de policías que han matado a gente de color negro y no pasa nada y porque le pasa a un señor ya tiene que venir a toda América a pegar a los policías y han vuelto a decir lo del coronavirus la COVID-19 yo tenía pensado en principio que la COVID-19 o sea, han puesto un determinante incorrecto da asco tendría que ser el COVID-19 o sin él y sin la así ah, entonces ah, bueno, me loco me caí me caí pues la opinión de la otra acerca de George Cloy no es nada comparado con lo que voy a opinar después de esto se os va a quitar los o sea, tendréis que quitar los dos jazoncillos de la opinión que voy a poner acerca de Fortnite en general y todo esto vamos se os caerían los jazoncillos y las bravas depende, eh sí no, no, las bravas también el casco que no está censurado o sea, antes sí después no después sí y otra vez no la pantera negra pone en uno de los libros del señor pantera rosa pues aquí nos pone pink panther sino black y no sé si lleva el ojo de los venadores por ahí ya no pasó o sea se copian de un play que no que no que no 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 I want our white sisters and brothers To be better educated And to care more But I don't want to have to bear the burden Of trying to teach and educate all the time The reason you pay tuition Is because it's costly to educate someone You coming up to me and saying Educate me, educate me That's costly to me emotionally And from a time point of view Also I think we have to be very honest Nobody would go up to somebody And say teach me Russian In five minutes And by the way make me feel good about it But hold on a second You want me to teach you about racism The history of race in America is just as complicated As Russian And you want me to teach you that in five minutes And also if I make you feel bad about it In any way now I've got to be your therapist too And like you said soothe you or whatever That's got to stop I would love for somebody to come to me and say I made my whole family watch the 13th And read The New Jim Crow And read White Fragility And we had a question on page 52 Now hey We can have that 13th film The New Jim Crow White Fragility book Because if you're wearing a woman But don't swap on me Like you've never heard of Google I don't know about cryptocurrencies Or whatever you find that stuff out Before any black person never heard of it So I'm sure you can educate yourself About anything you want to know Ahora a la izquierda no se ve un cabajo No No se le ve bien Pero Mad crazy And his fan But I love you to death I just am so proud of you I'm so proud of you almost I am so proud that you exist Jules Jules Tiene compañero O compañero To continue to do what you're doing And say what you're saying Even in the face of oposición To the point where now the whole world has a listen Con la poca calidad que hay En el señor Teoriana es lo mismo con esta señora Y así nos ahorraríamos en censurar el casco No entiendo por qué Hay que hacerlo I'm just making a way out of no way And screaming until they hear you You know what I'm saying Because the opposite To do the opposite of that Is what? Is that I can't even afford to do that I don't know any other mode But to fight for what's right But to try to stand on the right side of history But to speak for people Who don't have a voice or a platform as large as mine Because somebody did it for me What advice do you have for people Who want to have these conversations Maybe not as well spoken Not as well read As you might be But who really are sincere And want to have a conversation I think you have to start From a point of honesty And being real about What some of your beliefs Prejudice Biases are Where they come from Why you learned them I think if you take anything else Beyond race As we get older We do a whole lot of unlearning Young folks When you get to Like your 30s You do a whole lot of that Right But yeah My advice is To always start From the point of truth And honesty And self-awareness And you'd be surprised What you can get accomplished Just by Digging into those things I mean If you know You come from A racist background Or if you come from Where race Was talking about A certain way Be honest about What those conversations were And what they taught you And ask yourself Is this the kind of person That you really want to be Yeah I feel like There's a 21st century mindset And a 21st century skill set That You know Everybody's been A mindset of empathy And we're going to be done With people Every color Every kind of human being Ever born We all have to deal With each other Because of the internet Because of just The world economy Because you compete Against people in China And Nigeria That's just the world So you have to have A mindset of empathy To really try to understand Where people are coming from You know To have a skill set Of listening If you understand This conversation You can talk to black folk And brown folk And muzzles And everybody else So we're trying to Go in benefit to you We're trying to make you better It'll make my life better It'll make your life better too Now What sharing Are you supporting Well As some people Can maybe see my t-shirt It says Support black journalists Right The lack of Still black journalists In most Newsrooms Is pretty Apalling To make To the national Asociation Of black journalists Go to Dabch Punto Or Donations To Dabch Support Programming And training That helps Como el pez globo No No Es El pez globo Hacia Or To promote Media Diversity Paridad Parity In Newsrooms And media Companies And Empower Journalists With The tools They need To Success Tu mamá To donate Ah no Ya está Ya está Ya está Es un bucle Esto Ya paramos Estamos viviendo una pandemia Sí Una pandemia Es una pandemia caliza Eh Ah Una pandemia Es la 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 Ha Hecho Mucho Por Mi Carreja El pez No Pero si el pez El pez Hacia Ya paramos Suficiente He tenido con el sabotaje que me han hecho Muchísimo amor Van Han www.15percentplex.org www.15persen fence Solucionar todo esto, ¿no? Poco a poco. Ayuntamiento virtual. ¿Esto qué es? ¿Zoom? Tenemos que seguir empujando, tenemos que seguir adelante. Estamos en un momento importante en la historia. Y lo que haces es determinar el resultado. El 2020 va a ser hablado por 20 años, 100 años, quizás 1000 años. Pero el futuro no está escrito. Es lo que tú y yo hacemos y lo que tú y yo decidimos... Perdón, otra vez. ¡Joder! No, por Dios, eso del grupo avanzando no, por Dios. Todavía no hemos llegado a todo. Yo soy Mike, Jamel Hill. Hazte asegurado de visitar 50percentpledge.org para aprender más sobre el poder del dinero. También visitar mi organización, reformalliance.com. Estamos intentando hacer un cambio. Vamos a hablar y no solo hablar sobre eso. Soy Banjo. Mascarilla por el coronavirus. Opus 9 presents We the People. 15percentpledge.org National Association of Black Journalists. NAPJ.org Reformalliance.com We the People. Opus 9. The viewers for most of most present people Y ya hemos terminado de ver esto. Y como os dije en un punto aleatorio del vídeo, pues voy a contaros... O sea, voy a empezar a expresarme. Hasta dentro de 8 minutos, que es cuando ya pasa... Pues ya pasa una hora desde que empiezo a hablar. Pues bien. Pues... A ver cómo digo esto. A ver, por ahora voy a decir algo que no es nada nuevo, pero... Pues que es inconveniente mezclar el Fortnite con la NVIDIA. Ahí puede haber problemas. Por ejemplo, si tienes 5500 pavos en tu cuenta, puede que incluso tu mejor amigo te robe... te robe el dinero, o sea... Te robará todo el rato, hasta que ya no tengas nada. O hasta que... Ya no tenga este nada que comprar en la tienda de pavos, o sea... Hacen como que tú... Le compras... Algo a alguien como regalo. Cuando regalas... No quieres hacerlo ni de coña, vamos. El dinero te lo guardas para ti solo. Y ya estamos, o sea... Y esta vez no voy a mencionar al pobre niño ese. Porque bueno, ahora estamos hablando de negros y no quiero causar más problemas ya con tanto maltrato animal. O sea... O sea... O sea... O sea, si ya es por si la gente... Si ya es por si la gente piensa que los negros son pobres... Oh, mirad, se ha petado esto. Pero no pasa nada. Yo por ahí no paso. Ya. Si ya es por si la gente piensa eso, pues yo pienso lo mismo de David. Yo por ahí no paso. Él lo es más. Porque... Lo que ha hecho él se llama pobreza. Porque él... O sea, pobreza. Porque él no tiene pagos ni nada. Por eso... A pesar de que haya tenido una oportunidad en la temporada 8 después de haber conseguido el pasado de gratis. Pues este... Pues a este le daba igual. Este quería... Cajarla a propósito. No querer llegar a 9 de 100. Claro. O sea, por eso... No tiene tantas skills. Claro. De ahí viene la pobreza. La envidia... Es porque yo tengo dinero. ¿La envidia de quién? El... ¿De quién? Mía. O sea, la envidia hacia mí. ¿Quién te tiene envidia? Pues el David. ¿Quién es David? El hermano... ¿El niño pequeño? Sí, ese. A ver, a ver. Sí, es pobre niño pequeño. Sí, sí. Literalmente. Literalmente. Pobre y envidioso. La pobreza y la envidia se pueden mezclar. No entiendo por qué se ha petado esta mierda. Bueno, por ahora no se me ocurre nada. No se me ocurre nada más. Estoy pensando. Pero créedme, poco a poco se os bajarán los calzoncillos o las plagas. Bueno, dependiendo si jugáis al forno y yo no. ¿Y los tangos? Se os caerá la cara de vergüenza si sois unos obsesionados compulsivos al forno. Aunque conociendo a David pues ni de coña va a pasar eso. O sea... O sea, a ver. Un niño jugando a un juego que es para mayores de 12. O sea, es Peggy 12, ¿no? Hay niños de 3 años jugando a un forno. Incluso fetos. Y feos. Pues sí. Pues los niños luego se van a arrepentir. Cuando lleguen al instituto pues se darán cuenta de que no será tan fácil como en los colegios en los que estos han estado. Se darán cuenta del error que han cometido jugando las 24... las 16 horas del día al forno. Tampoco decir 24 porque no son capaces. O sí. Los ratas que son. Y conociendo a David seguro que jugará 25 horas al día. No. Él jugará 37 al día. Cada día. 37 horas. Y encima es un jugador de móvil. O sea, está deshonrando a las plataformas débiles. Entre ellas está la Switch y los dispositivos humanos. Si vas a jugar en móvil para eso no juegues. O sea, si no disfrutas nada. En móvil no se disfruta nada. ¿Verdad, Alex? Bueno, lo siento, pero en Switch tampoco. Lo siento, pero es la verdad. Lo siento. A ver, en móvil si lo sabes controlar y en Switch también. Pero si eres un manco pero te crees guay, no. Bueno, David manco en móvil no sé. Pero si se cree guay. No, yo no estoy hablando de David, yo estoy hablando en general. Ya, pero estoy hablando yo en esta ocasión de David. Estoy aprovechando lo que dices para compararlo con ya sabéis, 100. Pues, oh, cree ese guay. Entonces ya hace tiempo que éste ha dejado de demostrar su inteligencia. O sea, su inteligencia aunque no se vea pues lo sigue teniendo pero no lo está demostrando. O sea, lo que ha dicho se ha pasado. ¿En serio? Bueno, ¿verdad? Bueno, conociendo a David seguramente le dará igual todo porque el pobrecito es un sádico. Nació así porque como dije antes las tonterías has aprendido de su hermano mayor, Dani, que a su vez las tonterías de Dani las ha aprendido él de sus padres que yo me imagino que antes sus padres eran canis y hablando de canis pues que Dani es líder de un grupo de 20 personas. Eso ya se consideraría un grupo de canis porque Dani es el líder. Sí, me lo han dicho y no me lo he podido creer. Pero conociendo a David me lo creo. A ver, ¿sabes que como te estén viendo cuando... Sí, 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 lo sé. No hace falta que lo digas pero bueno. O sea, ¿qué es cani? Bueno. Yo creía que era normal. No sé si cani podía ser. Si van a un grupo de canis es cani. Sí, pero cuando está en su casita lo único que hace es picarse. A ver, a ver, que yo no estoy criticando a nadie. Ya, no lo sé. Pues, sí, puede que me metan problemas pero, uff, ¿más? O sea, yo... Perdonadles, es que Alex hoy ha tomado un poquito de agua y hoy está borracho. Uff, cre... O sea, créedme, si yo de verdad me emborrachara... Con agua. Ah, con agua. Pero yo estaba hablando de emborracharme con drogas. Si de verdad... Con drogas no, cervezas. O sea, zumitos. Sí. Si de verdad lo hiciera, este... O sea, Artur acabaría pobre por mi culpa. ¿Por qué? O sea, yo sería David y Artur yo. Si te meto un puñetazo y... y te quito la borrachera de un puñetazo. Uff. Pero te haría un favor porque así ya no estaría borracho. Porque te quito la borrachera de un puñetazo, ¿no? ¿Veis? O sea, se está comparando las amenazas que estoy dando a David con las que me está haciendo... con las que me ha hecho algo de a mí en cuanto a... Es broma, hombre. Sí, ya sé que es broma. Pero aún así sería un gran ejemplo para lo que tengo pensado hacer en contra de David. ¿El qué? Créeme, sería capaz de hacerlo. Ya lo dije antes. ¿Qué tienes pensado? ¿Qué tienes pensado? Bueno, mejor... Bueno, mejor me lo digo en este vídeo porque ya lo he hecho un montón de veces. ¿Luego me lo dices por privado? Sí. Es más, no queda nada ya para que te diga algo. Oh, no jodas, esas cosas y esta... Es más. Y la música aún sigue. Créeme, sería capaz de hacer semejante barbaridad con David. O sea, si él ha sido capaz de robarme 1700 pavos de mi cuenta hasta llegar... ¿Cómo? 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 Sí, 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 sí. Me robó 1700 pavos de mi cuenta. O sea, antes tenía 1800... ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? Pues el pobretito aprovechó que yo estaba en el baño y estas cosas para quitarme 1700 pavos de mi cuenta. 1800 pavos de mi cuenta. ¿Y qué hizo con ellos? Pues hacer como que yo se los compré... se le compra las cosas a la tienda como regalo. Ah, o sea que se los autorregaló con tus pavos. Así es. ¿Y tus padres no... ¿Y sus padres no te van a devolver el dinero en pavos? No, sí, hasta me ganó una bronca yo, que yo fui yo víctima de esta barbaridad. ¿Y no se le quitan sus padres? No, o sea... Pero ¿sabes que eso puede ser dinero real, no? O sea, ¿sabes que...? Ay... O sea, eso ya es en serio. Sí, ya es en serio. ¿No se le hiciste en serio? Sí, ahora sabéis lo capaz que puede llegar a ser un niño en cuanto al Fortnite, o sea... O sea, ya sabéis lo que ha provocado el Fortnite. Y yo pensando que en Minecraft iba a ser lo peor. Pero no, tenemos el Fortnite, que es lo más actual. O sea, vamos. O sea, si ya en Minecraft ha habido un montón de niños rata, pues en Fortnite hay niños ladrones. ¿Pero David se enfado contigo o cómo? No, si él es sádico. ¿Se estaba riendo de ti? O sea, de que te gasto los pavos. No, si aún no hemos hablado, ni siquiera no nos hemos visto después de lo que me ha hecho. ¿Pero cómo? ¿Cómo te lo hice? ¿Estaba en tu casa? No, me fui yo a la suya. ¿Con la Switch? Sí. Y pensando que íbamos a jugar a mis juegos de la Switch como Mario Sonic, Brol Hala, etc. Pues a la próxima llévate la Switch al baño y si te pregunta tu madre, dices, pues es que si no me va a gastar el dinero. Y si dices dinero, pues... Sí. Por cierto, el 12 de julio que cae el domingo del... el siguiente domingo, creo. Pues... probablemente nos veamos. Y cuando nos veamos y este me restriegue lo de los pavos, pues voy a hacer... ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a ver? El domingo... ¿Día 12? Pues para celebrar que hemos vuelto a vernos después del coronavirus y eso como antes. O sea... Bueno, es por un festivo dedicado a un nombre, ¿vale? Es el santo de alguien. ¿El próximo domingo? Sí. Pues ahí dicen que nos veremos y cuando lo hagamos y este me restriegue lo de los pavos, pues voy a hacer algo... ¿Qué no me voy a decir? No me voy a decir que me denuncien por maltrato animal aprovechando lo del evento de Fortnite. Pues para el vídeo y dímelo a la oreja. O sea... Y dímelo que yo quiero saberlo. O sea... Suficiente... Suficiente ya ha habido con esto del tema de los negros y tal. Ahora no quiero tener que polgar más en la mierda al vídeo mencionando lo que voy a hacer con David. O sea... Eso ya es maltrato animal. Pero ahora me lo puedes decir, por favor. Tengo curiosidad. Bueno. Pero no se lo voy a decir a nadie, ¿eh? Ya. Y falta que hace. No, no, no. O sea... Bueno. Voy a tener que parar el vídeo. Ya... O sea... Ya he hablado más de la cuenta. Como te esté viendo David, te va a matar. ¡Oh! ¡Me va a matar! ¡Uf! Me va a matar. Sí, me va a matar. Un niño de 8 años matando a un chaval de 17. Por cierto... David, si estás viendo esto, ¿le debes cuánto... ¿Cuánto te ha gastado? 1700 pavos. Le debes 17 euros a Alex. Sí. Bueno, eso es todo. Me voy, a ver. Adiós. Adiós.